Las teníamos pendientes, vamos a por ellas, vamos a por una de Barça News, la, 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 la... ¡Empezamos! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a las míticas, antológicas y legendarias noticias del Barça Conocidas mundialmente como las Barça News, las conoces, te conocen sola de toda vida, yo sinceramente no quiero que me las cambien Después de la victoria del Barça contra el Napoli nos quedaban pendientes estas reacciones después del partido Ya sabéis que los partidos acaban cuando el árbitro pide al final, pero después terminan cuando acaban las Barça News analizando lo que pasa después Porque siempre hay cositas que merece la pena, pues por supuesto, analizar por aquí Eso sí, antes de empezar, tengo que pedirte una cosa, para empezar, ¿cómo es que te suscribas al canal? Aún no lo has hecho a estas alturas de vida, no te has suscrito al canal, venga, espabila, suscríbete, lo puedes dejar aquí abajo Para que así no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día Y empezamos ya con las Barça News He dicho empezamos, bueno, empezamos ya con las Barça News, mejor dicho Venga, empezamos hablando ya del equipo culé que lo he dicho, venció por dos goles a uno al Napoli Dos tantos del Barça, uno de Busquets, otro de Rakitic, dos zambombazos de la frontal del área Que le dieron la victoria al equipo Blaugrana La verdad que es que fue un partido lleno de nombres propios, como por ejemplo el de Junior Firpo El futbolista recién fichado por el Barça, debutó y jugó en los 90 minutos Jordi Alba ni siquiera disputó un minuto en este partido Valverde lo probó y Valverde sacó conclusiones muy positivas de ese debut del futbolista de origen dominicano De Junior Firpo, esto dijo Valverde El futbolista es en situación, es un chaval que acaba de llegar aquí hace 3-4 días Ya va ya a entrenamientos con su equipo Y le hemos sacado aquí en el estadio contra el Napoli, un equipo de Champions En fin, ha sufrido en defensa, es verdad Él luego tiene el esparpajo para ir al ataque porque se incorpora bien Creo que tiene que mejorar cosas, tiene que adecuarse al equipo Y bueno, pues lo normal en un debutante cuando llevas sobre todo tan poco tiempo con nosotros Pero bueno, esperamos que mejoremos hoy Madre mía, ese micrófono de las ruedas de prensa de este torneo De verdad, a ver si lo cambian porque siempre lo escuchamos mal Ayer a Piqué, a Junior Firpo y a Valverde de un poco de aquella manera Pero bueno, lo he dicho, Valverde sacando conclusiones positivas Junior Firpo acaba de llegar al Barça Y tampoco se puede venir arriba, a la hora de exigir al futbolista Que acaba de llegar procedente del Betis Pero yo creo que dejó buenas sensaciones Aunque para mí, el mejor del partido, como ya comenté en el análisis Fue Neto Vaya porterazo ha fichado el Barça Neto es buenísimo Neto va a hacer que el Barça no eche de menos para nada A Jasper Cieles en el Barça vuelva a tener dos porterazos Neto y Teres Tegen Y es que el partido de Neto contra el Napoles fue brutal Paradón tras paradón El portero brasileño se salió Y Valverde pues, por supuesto, que saca pecho acerca de tener un porterazo así como Neto Además de Teres Tegen Contar con dos grandes porteros es fundamental para nosotros Ya tuvimos dos grandes porteros en esos últimos años con Jasper Cielesian y con Marc Y ahora pues bueno, Jasper ha salido, ha venido Neto Y ha demostrado que es un portero que nos puede ayudar mucho, nos puede venir bien Y el hecho de que, bueno, de que coja confianza y haga este tipo de partidos Pues siempre es bueno para nosotros Y luego pues bueno, la competencia está ahí Y ya veremos Suerte tiene el Barça, hay que reconocerlo, eh Porteros buenos le salen siempre, Teres Tegen genial Y ahora llega este hombre Neto que también se sale en este partido Comentamos también más cositas Hablamos también de Iván Rakitis Vaya golazo marcó desde la frontal del área Para mí también fue de los futbolistas más destacados Se asomó bastante al área, llegó con bastante peligro Disparando desde media distancia Y finalmente consiguió hacer ese tanto Incluso atrevió a lanzar una falta El partido de Rakitis fue también bastante bueno Hay que reconocer que este año Rakitis está jugando en posiciones más ofensivas Y llegando más desde segunda línea Para sorprender a las defensas rivales Fue preguntado Ernesto Valverde acerca de Iván Rakitis De su importancia Y de si se podía marchar no de este FC Barcelona rumbo a otro equipo Se habla mucho del PSG o incluso de la Premier League Esto comentó Ernesto Valverde sobre Iván Rakitis Y de momento parece que cuenta con él porque será importante Lo importante para nosotros Lo está haciendo, lo ha sido durante muchos años en el club También lo ha sido en estos dos años que... Desde que estoy aquí Y bueno, pues estamos siempre temporada Es normal que todos nos vayamos ajustando Había hecho un gol que no suele hacer muchos Y el tema de que puede cometer algunos errores Pues igual que los demás Y ahora es cuando tenemos que cometerlos Y sobre todo, pues bueno Saber qué es lo que tenemos que corregir Para llegar bien al partido Primer partido de Liga Así que a ver qué va pasando También por cierto es un partido de canteranos Jugaba el Ruiz Que la verdad es que lo hizo muy bien Carles Pérez También jugó Ricky Puig Y yo me quedo con Abel Ruiz Hizo un gran partido El futbolista del Barça No lo habíamos visto después del Europeo Su 19 Estuvo cerquita incluso De marcar un tanto Abel Ruiz después del partido Habló con los medios Agradeció la oportunidad de Ernesto Alverde Y dijo que no descarta para nada Una cesión Que él quiere jugar Así que veremos a ver qué le parece futuro Abel Ruiz A mí me parece un jugador Que puede valer para jugar En el primer equipo del Barça Aunque una cesión Tampoco le vendría mal Para acumular minutos Y Abel Ruiz que entró por Luis Suárez Un Suárez que le dimos combinar bastante Con Antoine Griezmann La verdad es que esta sociedad Poco a poco va fluyendo Y dejó claro Luis Suárez Que espera jugar muchos minutos Junto al futbolista francés Además también hay que destacar Que Luis Suárez habló maravilloso Acerca de Griezmann Dice que le falta un poco Para coger ese estilo Barça Pero que aún así Es un futbolista muy inteligente Sobre el tema del juego Y no cree que le cueste demasiado Jugar como lo hace el Barça Así que bueno Un piropito por parte de Suárez Para Griezmann Parece que poco a poco Se acaban de entender En este partido Le vivimos cada vez más cómodos juntos Y yo creo que cuanto más minutos pasen Mejor van a jugar Y por cierto Te puedes pasar también Por mis redes sociales En arroba david barra bajera Sobre todo por Instagram Pues podrá llevarte una sorpresa En los próximos días Porque va a estar en un sitio Que yo creo que si eres seguido De las Barça News Te va a molar Y hasta ahí puedo leer Enlaces aquí abajo Juego también los manda Dembélé La segunda parte Que bien lo hizo Dembélé Salen la segunda mitad Verticalidad aportó muchísimo Incluso tuvo Una ocasión clara de peligro Que pegó al palo La verdad que es que Dembélé Le falta esa definición macho Yo siempre que le veo Me desespero Es un futbolista Que sí, que sí, que sí Pero luego en los últimos metros Le falta definir Pero bueno Aún así Dembélé hizo un gran partido A mí sinceramente Estuvo muy bien Y yo creo que Esta temporada Va a poner un poquito De competencia A ese diferente del Barça Que parece más o menos Claro con Griezmann Con Suárez Y con el propio Messi Veremos a qué pasa Con Neymar también Pero lo dicho Dembélé haciéndolo bien Dembélé reivindicándose Resurgiendo en este Fútbol Club Barcelona Y el que de momento No sabemos qué pasará con él Es Filipe Coutinho Parece que la vía Premier League Se ha cerrado para él De momento Ernesto Valverde Dice que cuentan con él Aunque de momento No se atreve a asegurar Que siga en el equipo No sabemos lo que va a ocurrir Pero en principio Felipe es un jugador Que está con nosotros Hoy no ha participado En el juego Igual que Arturo Igual que Arturo Vidal Porque hacen Vamos Llevan apenas dos entrenamientos Pero el plan que tenemos Con él es exactamente El mismo Que con los demás El incorporándonos Poco a poco Venimos el viernes O sea el sábado No sé ni qué día vivo El sábado Podemos Ya puede jugar Algunos minutos Ya lo veremos Pero vamos La idea es Hacer exactamente igual Que los demás Y bueno Y que Y es un jugador Que está con nosotros Y contamos con él Claro La realidad es que Coutinho Pues parece que La Premier Se le complica bastante La posibilidad de pichar Por algún equipo inglés Y veremos a ver Qué le depara el futuro Al futbolista brasileño Si se marcha al PSG O qué es lo que pasa Pero actualmente La vía Premier Se le ha cerrado A Filipe Coutinho También comentamos Acerca de Neymar Que su futuro sigue en el aire El PSG No sabemos qué pasará con él Porque parece claro Que no va a seguir En el equipo parisino Y se habla de las últimas Obras de que el de Madrid Había entrado en la poja Por el propio Neymar Cosa que Yo he intentado corrobar Estas fuentes Y en efecto Me han confirmado Que el de Madrid Si está interesado ahora En el fichaje de Neymar Aún así Parece más una estrategia Para encarecer su fichaje Por el Barça O para complicarlo Que para otra cosa Porque sinceramente Neymar no creo que quiere Esa la Madrid Y Zidane no creo que quiera A Neymar En el equipo blanco Aún así El que está un poco loco Con el tema de Neymar Es Ernesto Valverde Que comentó esto Acerca del brasileño Es un tema que le persigue Me está contando Algo que pasó ayer Ahora es el Madrid Y ya veremos Que pasa mañana Esto No sabemos Mire La última vez Que vine a este estadio Tuve que responder Muchas preguntas Sobre Neymar Vengo dos años después Y parece que es una situación Que me persigue No sabemos que va a ocurrir Pero en cualquier caso Es un jugador Que está en otro equipo Y no tenemos nada que decir De jugadores que están En otros equipos Es un tema que le persigue Las próximas horas Semanas serán importantes Para el futuro de Neymar Por supuesto que sí Parece que está en el aire Parece que no se irá en el PSG El Ramari se ha posicionado Se hablaba de una oferta Por en torno a 120 millones de euros También incluía algún futbolista Como puede ser Modric O Quilor Navas Y veremos a ver qué pasa El Barça mientras tanto Pues esperando movimientos Y por supuesto Neymar expectante Él prefiere irse al Barça Informemos por aquí De lo que vaya sucediendo Y esto fue un poco Lo que he dicho Ese pospartido entre Barça y Nápoles Me gustaría conocer Tu opinión acerca de ello Lo puedo dejar abajo En los comentarios Dale me gusta al vídeo Si es que te ha gustado Y suscríbete Para que si no te pierdas Ninguno de los vídeos Que voy subiendo Cada día Te espero por aquí Por más Y también por redes sociales Ya lo sabes Arroba David Enlaces aquí debajo Venga Y nos vemos en el siguiente vídeo Que seguramente Pues sea bastante especial Hasta ahí lo dejo Chao, chao, chao Ups Y nos vemos en el próximo vídeo Unjas romp 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 Invincible Invincible